Música A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte, a caballo vamos, al monte. Yo trabajo sin reposo, para poder me casar Yo trabajo sin reposo, para poder me casar Y si lo llego a lograr, señor Guajira Bichón A caballo vamos, al bote 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 Y en el tren, el pueblo salvaje ¡Vamos!